¡Hola, buenas queridos amigos! ¡Aquí estamos con un nuevo vídeo de Ruff! Y hoy vamos a continuar Donde lo dejamos, yo estaba ahí con el alto horno Ahí, jajajajaja Pundiendo cositas, minerales, arena, algas De todo, así que podemos construir más cosas Hoy y hoy vamos a centrarnos en hacer Las aletas y la bombona de oxígeno Para poder bucear más a lo profundo Pero para ello tenemos que matar al tiburón Para bucear, coger cositas Y vamos a bajar un poquito más abajo a ver si encontramos algo distinto Algo nuevo que creo que sí que va a haber cosas guays Así que ya lo habéis dicho esto, ¡Vamos con el vídeo! Y estamos ya aquí en el jueguecito Y, vale, voy a coger aquí el cristal que lo estaba haciendo Y vamos a hacer bastantes cosas, ¿vale? Tengo aquí muchas Pasta vegetal, bastante pasta vegetal Con lo que podemos hacernos ya las Las aletas Las aletas que me hacen falta, ¿qué me hacen falta para las aletas? Plaga, plaga Plástico y cuerda, vale, cuerda tenemos Y si no lo hacemos, no hay problema Tengo bastante de esto, vale, y plástico Que tenemos también por aquí bastante, ahí está Perfecto, entonces nos hacemos las aletas ya ¡Oh, maravilla! ¡Pamparán! Te ayuda a moverte más rápido bajo el agua ¡Plas! Nos lo equipamos Y perfecto, ya nos quedaría hacernos La bombona Pero la bombona hay que desbloquearla Porque primero hay que hacer La botella de agua Y para ello cogemos plástico y plástico vegetal Y... Se puede llenar de agua Vale, tenemos una botella de agua Pues tenemos que hacer algo Beber agua Y ya está No sé Para llenarlo Sí, vale Para eso será Pero no la voy a utilizar Porque vamos a desbloquear aquí Aquí metiendo esta botella de agua Investigamos Y desbloqueamos los primáticos Aprendemos Y la botella de oxígeno Que nos viene muy muy bien Para poder usar Un poquito más Ya solo nos quedan dos cosas Para desbloquear Que lo haremos en el siguiente episodio Que es la placa base Para poder desbloquear El receptor Y la antena ¿Vale? Hoy vamos a hacer esto Que es la aleta Como digo Y... ¿Cómo se construye? La botella de oxígeno Con cuerda y botella vacía Vale, tenemos que hacer otra botella vacía Que eso va a ser fácil Aquí Mira, tenemos Cosas Los primáticos van con Dos botellas Tornillo, cristal y cuerda Que no la vamos a hacer ¿Por qué tienes? Una aviota Si estás aquí Te voy a matar Vale, vamos a beber agua un segundo Porque estamos pochos de agua Por favor Vale, no tengo No tengo madera, por cierto Así que cuidado Porque no puedo llegar ahí arriba Cuando crezca esto Porque hoy vamos a estar Voy a estar aquí haciendo esto Hasta que termine Porque también quiero hacer El desalinizador Máximo este Para poder hacer mucho más agua Que es lo que quiero ahora mismo Y estoy haciendo aquí cristales ¿Vale? Estoy haciendo cristales Y aquí tengo Tres ya Tengo tres ya Y podemos hacer ya entonces esto Son cuatro Me faltan cuatro Y aparte tablas Pero antes de tablas Voy a estar aquí Como digo Metiendo cosas Vamos a bucear por aquí Con las letras de momento Que creo que nadaremos Mucho más rápido Vamos a esperar Vamos a esperar de todas maneras A que venga el tiburón Para poder matarle Que creo que le falta poco Para morir Y así podemos Creo que viene No viene Y si no tiramos un cebito Le podemos tirar también un cebo Porque creo que tengo pescados Suficientes para tirarlo Lo que no tengo es madera Así que hay que esperar Mientras a que se vaya haciendo esto Y mientras tanto bucearemos Como digo Bucearemos con las aletas Iremos mucho más rápido Picaremos todo lo que podamos De por aquí Ya he pillado algo He pillado las algas también Que hay por ahí Pero bueno Buzeremos un poquito más Ahí me he dejado cosas Por ejemplo Cogeremos todos esos materiales Mientras vemos que esto no va Y cuando crezca esto Y cojamos madera Lo que vamos a hacer Es hacer aquí una escalera Para poder subir a esta planta Y coger la madera de arriba Y así podemos Sacar más cosas de aquí Todo está en mi cabeza Y todo va a funcionar Tenemos la botella de agua vacía Como digo Y para hacernos La botella de oxígeno Necesitamos cuerda y plástico Vale Cuerda tenemos Perfecto Y plástico tenemos Por aquí bastante Por aquí Ahí está Vale Entonces sí que podemos Hacernos ya Como último Ahí está La botella de oxígeno Nos la ponemos Y nos quedaría una cosa Así que hay todavía Otra cosa más Para ¿Puede ser los primáticos? Puede ser No lo sé Pero bueno Botella de oxígeno Que ofrece oxígeno adicional Cuando esté bajo el agua Y las aletas Con ello podemos nadar mucho más Así que ya tenemos Dos cositas nuevas Para poder nadar súper rápido Y poder coger muchas más cosas Así que bien Esto avanzando Va bastante bien Mejor va lo de la madera un poco Pero para ello tenemos Bastantes mangos y coco Que podemos beber agua con ellos Que no hay ningún problema Que da bastante De ser Tenemos muchos cocos O sea que con eso Por eso no me preocupa mucho Lo que sí voy a hacer Es guardar un poco cosas Porque tengo todo esto lleno He cogido piedras también Que no falten nunca las piedras Ni el plástico Esto siempre hay que pillar Un poco por si acaso Bueno tenemos aquí una Un grumo verde de estos Vale ya no me quedan más Joder he gastado todas las algas Menos mal que tenía un montón de algas Porque hemos podido hacer Todas las botellas Hemos tenido que hacer tres No Gastar para las aletas Gastar para la botella Gastar para otra botella Para hacer la botella de oxígeno Así que menos mal que he podido Coger unas cuantas Más cosas Tengo bastante comida Por eso no me preocupa Clavos también tenemos Alguno que otro Así que tampoco me preocupa Y pescado tenemos bastante Lo que tenemos es Madera Que eso sí que me preocupa La madera Pero bueno como digo En cuanto crezca Estos árboles Que crecerán pronto Voy a comerme unos Unos cocos Vamos a beber coco Agua de coco Agüita coco Tiene tiburón Ojalá en el tiburón Y muerda Vale Con esto podemos dormir Y ya durmiendo Podemos hacer más cositas Vale vale Un momentito que se me olvida Siempre Poner La hora Hostia tú Muere Me ha caído por el bordecito Esto tú Vale momento Vale ahí está Perfecto Es que si no pongo la alarma O sea el reloj No sé Cuanto tiempo llevo Y la polla Puedo estar aquí horas Haciendo un vídeo Vale plumas Tengo un huevo de plumas Y pollo también Voy a guardar esto Y voy a guardar esto Las plumas son para hacer la hamaca Que haremos igual Más adelante Cuando nos pongamos a decorar Toda la sala Haremos lo de las hamacas Vale Esto ya está para cortar Sí Vale perfecto Pues aquí tenemos tablas Preocupación Esa Ya no tenemos hacha Joder Problema gordo A la cuerda Sí que podemos hacer Pero no tenemos hacha Para poder Vale ahí hay Cuatro de madera Vale podemos pillar Esa madera Esas cuatro Y con esas cuatro Podemos hacer una hacha La verdad Vale son ocho Vale voy a intentar bucear Aunque esté el tiburón ahí Le podemos dar con el pico En la boca Y no nos hace nada Así que vamos a coger Esas cuatro de madera O cinco que hay A ver si deja de rondar Por aquí el tiburón Tampoco es que tenga yo Mucha lanza Estamos muy mal de madera Muy muy mal Creo que el tiburón se ha ido Vale está por allí Y viene hacia aquí ¿Muerde? ¿Muerde? No Pero tendría que mordir La verdad Creo que está dos Creo que tengo para dos Joder es que me está rondando Justo por donde quiero ir Capullo tío Por aquí ni más para pillar Si quiero ir allí Vamos a dejar verdad Si quiero esto A ver Voy a hacer una cosa Vale creo que buceo mucho más rápido Llegará esto allí No Vale vamos a hacer una cosa Joder No me va a dejar Va a estar rondándome todo el rato Me gustaría Vale Voy para allá Mira como aguanto De oxígeno Mira el tiburón Lo que más que no le veo Vale ahí está Si le pego justo cuando me va a morder No me muerde Eso es bueno Vale Bien 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 Vale hemos cogido madera ¿Cuánta? Nada Vale Uy digo que suena Coño el reloj este Te cago en tu vida Digo que suena tiki 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 El maldito reloj De alarma Vale Cuatro de madera Hay otros Q5 Vamos para allá Hostia Como me mata Vale viene Vale Hostia Tú 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 Corre 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 Ni se te ocurra bolivia Ni se te ocurra Vale todo por pillar la madera O sea fíjate como estoy Vale laboramos Uh Vale Pillamos toda esta madera Y con esta madera Nos tiene que dar para construir Para la escalera No me ha querido recuperar vida Vale Nos tiene que dar para construir Una escalera para subir arriba Y coger la madera aquí arriba Si no Cuidado Lo llevamos muy muy mal De maderas Esto aquí Y tengo que tener por aquí Otra de De palmera Vale Uf Me he cagado Os juro que pensaba que moría Agua potable Llenamos Agua potable Agua potable Y llenamos Vale Los clavos Dámelos Y vale Tenemos Y llegamos Vale creo que si que llegamos Perfectamente Vale Me he cagado un huevo Tío O sea me he cagado mucho Realmente Pensaba que moría O sea pensaba que iba a morer Y si mueres aquí Mueres del todo Y se acaba la serie Y he estado a un paso De morir Pero a un paso Nada más A ver Segundo que me he quedado ahí Vale Vale Estoy muy nervioso Vale Tenemos Tres de madera Ahora si que podemos echar aquí Para que se vaya haciendo esto Porque si que lo podemos gastar Deberíamos de echar también madera Aquí puedo plantar Esto Aquí me voy a llevar nada Esto lo puedo dejar Aquí las patatas Los cocos aquí Vamos a dejar cosas Aquí vamos a dejar el plástico Y esto El pescado Y vamos a llevar lo que tenemos Ahora mismo en la mano Vale con esto Creo que podemos Subir Creo que con esta escalera Que he hecho Podemos llegar hasta arriba Con el bug Vale perfecto Uf Y lo voy a hacer aquí Parkour Bueno aquí Oh vale Hemos ruido Maravilloso Hay que aprovechar ahí los bugs Y tenemos aquí Una cabañita Con una caja Que cabra la caja Espero que haya algo fuerte Algo interesante Bisagras Por ejemplo O no sé A ver Cristal, bisagra Vale me ha dado Un cristal, una bisagra Chatarra Bien Podemos hacer con la Con la bisagra Podemos pillar Las sandías Podemos hacer otra Otra maceta Y con esa maceta Nos podemos hacer otro árbol Y así No vamos tan mal Me está mordiendo creo el tiburón Creo que va a morder la esquina de allí Hay que ponerla Que como me muerda Como me tiro algún barro Algún baúl Joder vamos Y lo que no sé Si no hay un hacha Más fuerte Uf Esto va afuera Voy a comerme los pescados No Voy a tener que bajar Voy a tener que bajar A dejar Todas Voy yo A dejar todas las semillas Semillas, semillas, semillas Sandía Semillas, semillas, semillas Semillas, semillas, semillas Semillas Vale Puedo dejar los Cocos también Vale El cristal y esto También lo voy a dejar aquí Eh Cristal y esto Y por aquí Vamos a construir Una mesita O sea una Fundación Que no tengo Plástico Ahí está Fundación Para ti Esta la reparo Ahí Preparamos Vale Y vamos con 14 Pillamos el cristal Y colocamos tablas Más arena tenemos Vale Vamos a dejar fundiendo Minerales Ahí tengo aquí toda la arena Vamos a dejar fundiendo esta arena Ahí está Ya la terminamos toda Bueno igual tenía que haber guardado Algo de arena Si igual tenía que haberlo guardado Para hacer Eh Ladrillo de arcilla Que creo que me hacen falta Para Para algo Creo Vale Y aquí está el salto Me damos la piña Que nos da comidita Y pillamos toda la madera Tenemos que salir de aquí Con toda la isla hecha Tenemos que matar al tiburón O sea que hay que hacer una lanza A ver si puedo hacerme alguna lanza De De metal Para darle un par de golpes Y hacerle mucho más daño De hecho creo que Ya debería estar casi muerto Llevo ya bastantes Navajazos En el pecho Y aquí no puedo pillar nada A ver que me podía pillar No estaría mal Pillarme los metales esos Pero no me dejan Estaría Un BN ¿He tirado algo? Puede ser que he tirado algo Lo importante es pillar solo De momento Lo que es la madera Y las hojas Es lo que ahora me está preocupando A mí Las maderas y las hojas Vale, las semillitas Por aquí Tu casa Y semillitas Semillas Piña, piña Piña, papa No sé cuánto aguantará Cuántas Flores puedo dejar Lo otro que podamos dejar ahí Lo vamos a dejar Dame cristal Dame cristal Y vamos a pillar Como digo El mineral Esto me lo llevo también Y vamos a ir metiendo mineral Mineral y tablas Y aquí abrimos La cadera Este de aquí Guardamos esto aquí Y guardamos los clavos aquí también Vale Y plastiquito Plastiquito Me llevo esto Vale, plastiquito Llevo esto Llevo esto Y podemos Dejar aquí Esto me lo voy a ver ahora mismo Pongo a dejar la chatarra Y el pescado Vamos a cocinar Colocamos ahora Colocamos tabla Y este pescado Lo podemos guardar ahí Esto me lo llevo Y aquí podemos dejar Mientras Un muslo de pollo Vale Esto aquí Bebemos Abrimos aquí esto Y echamos aquí Semilla de manga Semilla de manga Y nos hemos gastado Un hacha entera Solo para talar Una isla Veamos lo que nos falta De aquí Y ahora Eso de ahí Son algas ¿Veis la planta entera? Pues eso que sobresale Por los lados Esas son las algas Que vamos a pillar ahora mismo O sea Ahora vamos a bucear Vamos a hacernos un Un pico De metal A ver si podemos hacerlo Cuerda, lingote y tornillo Necesitamos tres lingotes Y tenemos Tres lingotes Vale, tenemos tres lingotes ¿No? Lo he dejado aquí Vale, tenemos tres lingotes Vale Dos lingotes de metal Un tornillo Y cuerda Cuerda Perfecto Guardamos las plumas Estas aquí Las plumas Deberían ser Para hacer flechas En un future En un future Podrían meter flechas Vamos a guardar Las semillas otra vez Papapam Semillas y flores Y semillas y flores Esto aquí Esto aquí La maderita Y los metales Y como digo Vamos a hacernos Corre, corre, corre Mierda, mierda, mierda Tornillo Lanza Ah Me ha roto Joder, encima justo Que ahora no puedo Me rompe un Una red Vale, tenemos La piscidad se ha ido Por momentos Vale, tenemos La lanza de metal ya Que creo que De dos golpes Quita bastante daño Así que guay Esto lo vamos a dejar Tenemos que poner aquí tablas Y tenemos que poner aquí tablas Porque si no El agua no se hace Y de hecho aquí No tenemos ni agua metida Así que agua Y agua Vale, la episodio de hoy Seguramente sea todo el rato aquí Porque sí que quiero Mirar todo Vamos a A bucear Ya que tenemos todo Todo hecho Tenemos ya las aletas La bombona Y la lanza de metal Que como digo Poco a poco Van siendo las cosas Eh Hoy también vamos a hacer Creo La desalinizadora A lo mejor A lo mejor vamos a hacer La desalinizadora Con cristal y plástico O eso dejarlo Para el siguiente Seguramente Vale, el siguiente vídeo Vamos a hacer La desalinizadora Y hoy vamos a centrarnos En el buceo Vale Lo que sí necesito Es agua Estoy bebiendo agua Para capar Dejamos agüita Y agua potable Para capar Y vemos Y dormimos Vale, vamos a despertar ahora Un poco muertos de hambre Vamos Me como uno de estos Y estamos hechos Y lo que sí Pillar lingotes Y colocar todo el rato Colocar tabla Y en el baúl está esto Vale, vale, vale Y dejamos el lingote aquí también Vale, tenemos aún 18 de cobre Para poder hacer Vale, como digo Me gustaría poder pillar al tiburón Matarlo Y al momento que le matemos Nadar por todo esto Ahora me tiro al agua Si no viene Me voy a tirar al agua Me voy a tirar Y le voy a dar Cada vez que ven a atacarme ¡Pah! En la boca Y seguramente que le mate Pero quiero primero Que se haga de día del todo Para poder hacer todo esto Y aparte quiero guardar objetos Como esto, esto Y todo lo que pueda A ver si vamos a beber agua Vamos a ponernos al máximo Para hacer todo bien Porque lo que tarda O sea, cuando muere el tiburón Tarda bastante en aparecer O sea, bastante Nos da suficiente de margen Para ir con las aletas Con la bombona Y con el gancho de metal Para poder pillar de todo O sea, de aquí nos meteremos Y pillaremos un poco de todo Creo que nos dará Nos dará Vale Vale Vale, le dimos Vale Me escriben No puede ser Un momentito Vale Vamos a guardar Ya que estamos Vamos a guardar Vale Está muerto Perfecto Momento de Ahí está De matarle Y ahora Es el momento De irnos Ahí va Espérate He quitado el Económetro Vale Ahora sí que sí Podemos ir a A pillar cosas Está muerto Tenemos la bombona de oxígeno Tenemos las aletas Buceamos súper Súper profundo Y vamos a pillar Todo el Mira Todo el mineral que hay aquí Vamos a pillar Todo el mineral que podamos Hasta que me muerda el tiburón Porque fíjate el oxígeno Cómo aguanta Y aquí sí que vamos a pillar Un montón de metal Vale Voy a bucear mucho Mira el tiburón Donde ha caído Hasta el tiburón Podría la muerte Bueno, aquí estamos en el abismo Y creo que por aquí Y creo que por aquí No hay mucho más Joder Hemos bajado bastante de hondo En el otro directo Sí que vimos Como barcas naufragadas Y sí que podemos pillar cosas Aquí lo que estamos pillando Es muchísimo mineral Que lo viene también muy bien Vale Tranquilo Subflogar Llegamos Un poquito solo Vale, vale Tranqui Trunker Respiramos Y para abajo otra vez Voy a pillar todo esto Vale Hemos mirado las profundidades Y no hay mucho No hay mucho donde pillar Así que Proseguimos con esto Y quiero pillar toda la arinsca posible Y arcilla Lo que no sé es el tiempo Que tarda el tiburón En aparecer Debería tardar bastante Creo yo Es lo suyo Ya que muere Ya que cuesta matarle Que tarde mucho Aquí hay un montón de piedras Me gusta Me gusta esta zona Y de hecho creo que me quedan Un par de algas también Por pillar Pilarremos chatarra Bastante Bastante arenisca Y Un par de algas que hay por aquí Que no he cogido para Ahí, míralo Estos son las algas Vale Eh, hay un mineral ahí ¡Hostias! ¡Hijo de tu vida! Tío, es que aparece muy rápido, macho Aparece demasiado pronto el tiburón Creo yo Nos ha dado tiempo Realmente poco Mirad Pero bueno Ya he visto por lo menos Que nadamos mucho más rápido Con la botella de asignan Aguantamos mucho más debajo del agua Y hemos podido pillar Un huevo de material De hecho hemos pillado Trece de minerales Once piedras Y cinco de arcilla Cinco de cobre Y un par de algas Bueno, ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Y creo que no hay mucho más En esta isla Así que lo que nos tocará Es irnos a otra Pero no va a ser hoy Vale Pues os habéis visto Que no había mucho más abajo Intenta mirar si había algo más Pero no Me da mucha Mucha paño A tu casa Hombre Muerte Vale, esto lo podemos pillar Vale, pillamos todo esto Y vamos a ver si podemos construir Alguna cosa más Para terminar el episodio Ahí Y me queda el hacha Un golpe ¿Podemos construir un hacha? Cuerda Mierda Creo que esto lo tenemos por aquí Ahí Vamos a hacer unas cuerdecitas Unas cuerdas Joder Ahí Unas cuerdas Y hacemos el hacha Uf Vale, pues Ahí está Ni tan mal hoy, eh Ni tan mal el episodio Vamos a dejar la rinx ¿Dónde estaban estas cosas? Aquí Me debo de aquí la madera Y dejo La arena Y la arcilla Que sí que quiero hacer Vale, necesito de arcilla Y cuatro arena Sí que quiero hacer Esto me lo llevo ahora Y la piedra Donde la piedra Y esto me lo llevo Vale, semillas a las semillas Y nada más Tenemos Hemos conseguido otra cabeza de tiburón Para irnos Así que nada Voy a Voy a traer esto ¿Qué podemos hacer? O sea, creo que ya no nos queda Hacer mucho más Los primáticos lo haremos En otro episodio Porque ahora mismo no tengo muchas más algas El pintar ya lo pintaremos Cuando tengamos casi la casa hecha ¿Qué más aquí? La parrilla Podemos hacer la parrilla De hecho, en el siguiente episodio Vamos a hacer la parrilla Y la desalinizadora Que creo que tenemos materiales Para hacerlo Y así podemos cocinar Y desalar mucho más rápido Esas dos cosas Las haremos en el siguiente episodio Y navegaremos Nos iremos navegando Por el mar Para ver que Si encontramos otra isla Y ya que podemos bucear Podemos encontrar muchas más cosas Como en el directo Que sí que bajamos realmente Y encontramos como Una nevera abajo y tal Y a ver si podemos encontrar Algo más guay La placa base Haremos la placa base Posiblemente Para poder desbloquear más cosas Así que en el siguiente episodio Va a haber muchas, muchas cosas Tenemos que hacer también el ancla Así que Guay, guay de Paraguay Que con el episodio de hoy Creo que bastante Bien nos ha salido Pues ya chicos Muy buen episodio del de hoy Hemos estado al borde de la muerte Pero hemos sobrevivido Nos hemos quedado sin madera Hemos tenido que sobrevivir Pero vamos Pura supervivencia en el episodio de hoy Pero bueno Hemos conseguido construir Las aletas La bombona de oxígeno Y la lanza de metal Con lo cual Ya podemos bucear Mucho más profundamente Hemos cargado al tiburón Y hemos pillado todo lo que había Así que en el siguiente episodio Soltaremos el ancla Y nos iremos hacia otra isla Y volveremos a bucear Y buscarémos más cosas Construiremos Creo que la barbacoa grande Y también la desalinizadora grande Y posiblemente Que a lo otro no me acuerdo Pero bueno En el siguiente vídeo lo veréis Así que por mi parte Tengo un poco más que decir Que gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si así ya sabéis Que un like se agradece mucho Comentarme si os ha parecido Compartir este vídeo Con todos vuestros amigos No os olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que subo un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo de Raf Chau